Esta canción es típica, mira, porque mi madre me ha puesto un acodo en donde esta canción. Así que esto va dedicado para ti, madre, y para todos ustedes. Mi vecina, un maritere, que te detiene un agujero, y yo le digo, no desespere, y llama pronto al contralero. El contralero, ahí pero viene, en la solita se desespera, que su problema no se detiene, y necesita de una manera. Ay, contralero, ay, contralero, ven a taparme, este agujero. Ay, contralero, ay, contralero, si no no tapas, es que me muero. Ay, contralero, ay, contralero, ven que te ayude, joder, mamá, no veis que estoy cantando esta canción. Déjame cantarla con favor. Mi vecina, un maritere, alegre como tassañuelas, en todo bar mío, dice la gente, que el contralero dejó ser buenas. Y para el año, hay del que viene, el gran betón y yo ponga figueñas. Mi maritere, tendrá problemas, si el contralero, no lo premedía. Ay, contralero, ay, contralero, ven a taparme, este agujero. Ay, contralero, ay, contralero, si no no tapas, es que me muero. Ay, contralero, ay, contralero, ven que te ayude, con el empalme, aprieta fuerte, y con sabero. No se desarme, y se desarme, hay que contentar, que si ha quedado. Con el topleme, y la manguera, no a ti pa dentro, no a ti tan fuera, y en el problema, solucionamos. Ay, contralero, ay, contralero, ven a taparme, este agujero. Ay, contralero, ay, contralero, si no no tapas, es que me muero. Ay, contralero, ay, contralero, ven que te ayude, con el empalme, aprieta fuerte, y con sabero. No se desalga, y se desarme, ay, que contenta, que si ha quedado. Con el topleme, y la manguera, la pipa dentro, la pipa fuera, y en el problema, solucionamos.